¡Has derrotado a Lord Worm Dominante! ¡Bien! Ah, no, sí que ganamos experiencia. Tauros quiere aprender cara a susto. ¿Quiere sustituir uno de los movimientos por cara a susto? No, en principio. ¡Rangato quiere aprender cuchillada! Eso está bastante bien. A ver, Rangato es bastante rápido. Creo que le puedo quitar el ataque rápido y tener cuchillada para cobertura y tal. Olvidó ataque rápido y aprendió cuchillada. Genial. Vale, en algún momento lo vamos a tener que dejar evolucionar para ver lo que pasa. ¡Rangato está evolucionando! Le ha aprendido cuchillada. Vamos a confiar en que le pesen las garras. ¡Rangato está evolucionando! ¡Rangato está evolucionando! ¡Rangato está evolucionando! ¡Papá! Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Que tiene Puta vida Encima es feo, tiene cara de malo Te jodes Tenías la esperanza De que fuera mono Y soy un furro enfadado ¿Quién me manda? ¿Quién me manda a mi evolucionar al inicial? No podía hacer como en Hergol Y quedarme con el puto bicho mono No, no Tenía que evolucionar lo que fuera un puto Vale Oshawott Evolucionaba en Dewott creo que se llamaba Y se parecía a este bicho Pero después evolucionaba Samurott Y ese aunque no tenía ningún sentido Estaba a cuatro patitas Entonces Estoy en negación Va a ser un puto bípedo Va a ser un puto bípedo Es que lo estoy viendo Es que lo... Me cago en mi puta vida Pero ¿para qué? Ay, ¿para qué coño lo evoluciono? Pero ¿para qué lo evoluciono? Tenía la ilusión, tío Tenía la ilusión Pensé Lo compruebo Miro Y dije No Confiemos en Esprigatito Confiemos en que las patitas Se queden en el suelo Y como siempre que confío en alguien Salen mal La dureza de su pelaje Cambia según su estado de ánimo Cuando se prepara para combatir Se vuelve duro y punzante Como agujas ¿Por qué Esprigatito? Uy, no hay tercera evolución No había sitio Para la tercera evolución ¿Por qué me haces esto, Esprigatito? ¿Qué necesidad había? Yo no veo ninguna Muy bien hecho, Rangu A mí no me hables Estoy deprimido ¿Te has fijado en el Pokémon? ¡Se ha puesto de pie! ¡Que te jodan, Rangu! ¡Te odio! ¿Entonces por qué coño ves mis vídeos? ¿Qué vídeos? Perdón Se me fue la metanarrativa ¿Qué te jodan, Rangu